La Panorámica ehi, lerenast obis Talid Nera come il carbone so la pelle nera Ehi, leggeri, come una piuma Tre monti Natica mo i as ¡Malala! ¡Malala! ¡Fa un primer piano Rocco! ¡Ah! ¡Dónde te metes con la piaja! ¡Fa un pulido sinistro! ¡Para la sinistra! ¡Para la sinistra! ¡Rocco la piuma! ¡Scerpa! ¡Scerpa si llama! ¡Fa la faccio un zoom sulle croc! ¡Va, dai! ¡Ah, ah! ¡Hah, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fa te que va giudirr! ¡Malala! ¡Lalala, ili, la! ¡Lalala, ili, la! ¡Tica! ¡Fa una fatigada! ¡Fa una faticada! ¡Ciudo! ¡No le spalle que si faca una piscina! ¡Fa un helato più barato del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!